¡Somos Recuerdos! ¡Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por la oscura Hoy me arrepiento haberte conocido Porque los años que estuvimos no importó nada Desde que los sentimientos nunca valoraste Hoy me desecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Para La Rosa desde Los Olivos, Salara Con mucho cariño Para Alfredo, Mautino Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Todo este tiempo que luchamos fue por la oscura Hoy me arrepiento haberte conocido Porque en los años que estuvimos no importó nada Mi corazón y mis sentimientos nunca valoraste Hoy te has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hace sufrir Porque mucho me hace llorar Puro sentimiento Para ser bárbaro y ser mi tío César Para Alicia Castillo Con mucho amor Y desde su casita Canten conmigo Hoy te has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdo Que mucho me hace sufrir Porque mucho me hace llorar Somos puro sentimiento En tu corazón Conmigo